Llegó el verano y estamos listos para liberar nuestra piel para disfrutarlo al máximo. Pero al estar expuestos al sol, nuestra piel puede dañarse muchísimo. Por eso, yo utilizo Fotoderm Spot Age, un producto de bioderma que me recomendó mi dermatólogo. Ojo, no todos tenemos la misma piel, así que conversa con el tuyo para que te pueda recomendar el producto adecuado para ti. ¡Gracias!